La verdad yo, esto yo lo llevo desde que era niño y nada, yo sigo siéndolo de la misma manera cuando empecé con la misma actitud, con la misma gana, con la misma alegría todo eso lo va a cambiar yo, yo sigo viviendo ese sueño cuando un niño solo era un sueño, el de grande poder cantar soy grande y aún vivo en el sueño, del cual no llego despertar He pasado algunas etapas, en el transcurso de mi vida, la cual es muy clara, un recuerdo de mi mente no se escapa aquel sonido, aquella vestimenta, que marcaron mi futuro, aunque el camino haya sido duro nunca te iba atrás, en esto de querer cantar rap, no me olvido de como empecé aprendiéndome las letras de los rap que yo escuché un peladito que aún estaba en primaria, sonándose rapero y maleante en mi área haciendo cosas que al final son necesarias, armarte con rabia para la vida que se caña es el camino así yo empecé, poniéndome de pie, implantando respect por donde pisé vivo en un sueño y no me detendré, así es como vivo y así es como vive cuando un niño solo está un sueño, el de grande poder cantar soy grande y aún vivo en el sueño, el cual quiero despertar cuando más grandecito, yo empecé a escribir y que bonito, aprendí a desahogarme y decir lo que necesito, pues yo no lo creí en mi cora, sentí un palpito que Dios me creó, pa esto en mi destino estaba escrito no había donde grabar, yo me grababa en casé, yo vengo desde abajo muy duro es lo que va a ser pa meterme en un estudio mucho tiempo esperé, no era tan fácil la vaina como ahora lo es pa usted el micro de la compu pegado en la pared, no había tantos beat makers como ahora lo hay pa usted en Ghetto Music Records donde yo me bautice, ahora en Mumu y Caga Records me produzco para usted el micro de la compu pegado en la pared, no había tantos beat makers como ahora lo hay pa usted en Ghetto Music Records donde yo me bautice, ahora en Mumu y Caga Records me produzco para usted El de grande poder cantar Soy grande y aún vivo en el sueño Del cual no quiero despertar Sí, sí, sí Dándole las gracias al Señor Por la bendición, por el talento Por mantenerme en el sueño El sueño que tengo desde que era niño Sigo soñando, no me quiero despertar Gracias Dios por regalarme esto Un talento, humildad y vamos pa' arriba No nos detenemos, aunque pase el tiempo No tenemos fama, no tenemos dinero Pero tenemos lo que muchos quieren Humildad, humildad, llegará Llegará, dcdjpf Yeah